Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice el asesor en el día de la fecha. Hola, Guisardi. Buen día. Espero que haya dormido lindo con la lluvia. Mi viejita me despertó a eso de las 2 de la mañana para que la acompañe al patio a levantar la ropa de la soga antes de que se la llevara el viernes. Sobre que hay poca, no está para que se vuele. Después enganché rápido el sueño, por suerte, y creo que pasó por mi cabeza una premonición que le anticipé ni bien asumió a Alberto. No sé si usted se acuerda, lo podrían buscar en los archivos, así me dan un poquito de lustre y voy rumbo al bronce. Se viene la despedida de las PASO. Me juego a que el primero, si logran conversar a Cristina, la gestora, el anuncio se produciría por una cuestión básicamente de costos e incumplimiento del origen. Se lo recuerdo por las dudas. Se viene el discurso de Alberto, yo se lo anticipé. Es muy posible que despidamos a las PASO como un elemento previo a las elecciones generales. Bueno, a pesar de algunos sueños perdidos, dormí al compás de la lluvia sobre las chapas. Música del alma. ¡Oh! ¡Qué bien contigo! Bueno, perdón Guisardi, me imagino la tristeza de la muchachada farandulera que tiene ahí de su programa. Se acaban los festivales. ¿De qué se van a disfrazar ahora para salir los fines de semana entero? ¿De qué se van a disfrazar? Algo van a inventar. Mándele saludos y recuérdele que he cumplido con mi palabra. No publiqué ni una sola foto de las descontroladas noches del verano. ¿Tiene fotos? Tienen fotos. Lo felicito, Guisardi, por bancarlo a Baloyes, que anoche jugó un partido fenomenal el Morrocho. Bueno, atento a su periodista deportivo. Tampoco para tanto. Atento a su periodista deportivo, que lo vi en la cancha, pero no sé si él vio lo que yo vi. Anoche en la cancha, sentaditos, los tres juntos, Montoya, Calvo y Ruffeil. No es una delantera. Los tres juntitos, haciéndole la barra a Talleres. ¿Lo vio su periodista? ¿Lo viste? ¿No lo vi? ¡No! Yo voy a ver el partido. ¿Cómo voy? Voy a estar mirando quién está en la tribuna. Bueno, me tomé una cola en el barcito del estadio Kempes, mientras algunos periodistas se comían un pancho doble pechuga. Me cuenta la flaca Molinete de Subte, que ya están listas las estructuras para las nuevas pantallas, que esta semana ya podrían subir una, y para la Superliga estarían listas las pantallas nuevas del estadio. Molinete de Subte, que está metida ahí en el mundo intestino del Kempes, que ya me dijo que ya se abre la licitación para la iluminación ornamental, que le dará color simbólico a cada evento. Esto, para que ustedes lo entiendan, porque mucho no les da la cabeza, la iluminación ornamental significa que el estadio tendrá en todo su alrededor iluminación de acuerdo a lo que suceda. Juega Talleres con Boca, la iluminación será de los colores de Talleres y de Boca, viene River, será de River, y tendrá una iluminación simbólica para cada evento. Bueno, está muy bueno. Esto se abre dentro de muy poquito, se lo vengo anticipando, gracias a mi amiga la Molinete. Muy bien, Molinete. Tengo otra para su periodista deportivo, que parece que fue de paseo al Kempes. No, sí. En esta charla con sus amigos, Brizuela, Gómez, Tato Grande, Benbeñu, mientras yo buscaba info. Mire, escuche este dato, un familiar y amigo directo de mi amigo Julito Bufarini, me dijo que la idea del atleta es volver a la T para cerrar su carrera de la mejor forma posible. Está entero, quiere conservarse así para llegar y volver a la T, si es que lo llaman. ¿Tenía esta información? Para nada. Bufarini está bueno que venga. Dígale a su periodista... Uy, 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 cobraste. Dígale a su periodista deportivo, a Omar Pereira y a su amiga Adriana Caraune, que también estaban en el Kempes... Que Adriana Caraune, entre otras cosas, dice que compartió novio con Clivis Suárez. ¿Qué? Bueno, dígale a los tres... No, ¿cómo compartes? Dígale a los tres que metan la mano en el bolsillo, porque los vi sentaditos charlando y la mesa no tenía ni servilletas. No. Pero si estaba por empezar el partido, ¿qué quiere que compremos? Escuche este otro temita. Se va al médico Jean Carlos hoy. Según me cuenta la cantante Grillo de Bidet... No. ¿Qué hay una chica que canta... Grillo de Bidet. No, no puedo. Que el negrito está con un pinzamiento que afecta su ciático. Y debió suspender anoche los Margarita y los Corchor. Nadie le da la información finita. Es muy fácil decir suspendió el baile. Ahora, nadie dice por qué lo suspendió el baile. Tiene un pinzamiento en la cuarta lumbar y eso le genera dolores del nervio ciático. Después le voy a preguntar al doctor Jalil que viene hoy si es cierto todo lo que está diciendo. Qué sé yo, el cuarta lumbar. Cuarta lumbar, qué se sabe. Guerra de mochilas y quites escolares entre los gremios. Ahora vamos a ver quién tiene la mejor. La vara alta la puso los de luz y fuerza que hasta ahora, según dicen sus afiliados, es la mejor que han visto. Veremos con qué se vienen los otros gremios. La primera fue de estos muchachos que viene verdaderamente completa. Comenzó la guerra de mochilas. En buena hora, que se peleen por darle cosas buenas a los chicos de buena calidad. Quería contarle, y la verdad que me olvidé ayer, me encontré con mi amigo gallina gorda que recién está volviendo de los bailes y me dijo que lo de sabroso fue monumental en la sala del rey. Realmente lleno no entraba un alfiler. En un momento difícil para el rubro donde trabajan poco fue impactante la convocatoria. Mi amigo gallina gorda, que es fanático, dice, vuelve la leyenda. Gallina gorda. Muy bien. Muy bien, gallina. Tengo otra de cuarteto, lleno total de la mona, pero tengo un reclamito para la monita de parte de las chicas. Dice que quieren que en el próximo baile meta más clásico, que quieren recordar algunos grandes éxitos y grandes momentos de la vida de la mona. Estaba tan lleno que no se podía ir al baño y los muchachos se ingeniaron un sistema para no hacer semejante recorrido. No, bueno, no me voy a poner a describir acá lo que me pongo. No, no, no. ¿Qué? Tira esta información. Andú. Maroni. El córdobés Maroni está con cuidado, sí, en plena alerta por el tema del brote del coronavirus. Lo mantienen en su casa, encerradito, pero cuatro amigos de Córdoba que fueron a visitarlo también quedaron allí bajo control. Así que con barbijo y encerraditos en casa, con control médico periódico, tratando de salir lo menos posible, no solo al jugador de fútbol Maroni, sino también a los amigos que fueron a visitarlo. ¿Cómo verá en carnaval y todo? Le he traído buena información para que usted se entretenga un poco. No, otra agresión a vos. Dice, ni le pregunte el resultado del partido porque seguro que no lo vio. No, ¿cómo no lo vio? No, no. No viste a nadie, no viste. No, no vio nada, se vive el partido. Gracias, asesor. Saludos a Gallina Gorda. Gallina Gorda, se llama. Grillo de Vida. Hay Grillo y Vida. Hay una cantante la flaca de Grillo y Vida. Hay que fijarse en algún cuarteto a lo mejor esta. Gracias, asesor. Chao.